Hola, ¿qué tal? José Luis Sámez de CineGital.tv para Sony. Hoy platicaremos acerca de los modos Log y los perfiles de color en la Sony FS5. La cámara cuenta con 9 perfiles de color de fábrica. Para activar los perfiles presionamos el botón P-Profile, el número 2, al costado de la cámara y seleccionamos el perfil de color que queremos utilizar, desplazándonos con el joystick de nuestro Smart Grip. Hay que hacer una distinción importante entre los distintos perfiles de color con los que cuenta la FS5. Los primeros 6 perfiles con los que cuenta la cámara son perfiles en los que podemos obtener una imagen lista para ser entregada sin necesidad de hacer corrección de color. El Picture Profile 1 nos muestra una imagen con la configuración estándar de la cámara. El Picture Profile 2 emula lo que podríamos obtener de una DSLR, mostrando una imagen con un contraste alto, sombras oscuras y colores saturados. El Picture Profile 3 utiliza la gama Rex 709 con el modo de color Pro. Esta gama es la gama nativa para HD, lo cual nos da una imagen con contraste natural y colores naturales. Este perfil nos permite también hacer algo de corrección ligera en el caso de necesitarlo. El Picture Profile 4 utiliza Rex 709 con color 709 y nos da una imagen similar a la estándar pero con más saturación en los colores. El Picture Profile 5 utiliza una de las cine gamas que han sido diseñadas para proporcionarnos un mayor rango dinámico de la cámara y lograr un look menos contrastado que mule look cinematográfico. Este perfil se recomienda utilizar para exteriores soleados o lugares con luces muy brillantes. El Picture Profile 6 es muy similar al 5, pero en este caso el nivel de grabación máximo es de Cianire, al utilizar Cine Gama 2, lo que hace que la imagen que obtengamos sea legal para transmisión en televisión o transmisión en directo. Los perfiles 7, 8 y 9 son perfiles que utilizan los modos Log, Slog 2, Slog 3 y Slog 3 con Sgamut 3. Picture Profile 7 utiliza el modo Slog 2 y el espacio de color Sgamut. En este modo deberás exponer tus blancos al 59% y tu imagen deberá de ser procesada en postproducción haciendo corrección de color. El Picture Profile 8 utiliza Slog 3 y el espacio de color Sgamut 3 Cine. En este modo deberás exponer tus blancos al 61% y al igual que en el modo anterior, tu imagen deberá de ser procesada en postproducción y deberás hacer corrección de color. El Picture Profile 9 utiliza Slog 3 y Sgamut 3. De la misma forma que el modo anterior, esta imagen requiere corrección de color en postproducción. Es sumamente importante que si utilizas los modos Log, tu exposición sea correcta, ya que de lo contrario puedes desperdiciar gran parte del rango dinámico de la cámara. Otro punto a destacar es que en el caso de los modos Log, el balance de blancos queda predeterminado desde el perfil de color, por lo que debes de modificarlo de acuerdo a tus necesidades con 5500 para luz de día, 4300 para fluorescente y 3200 si utilizas iluminación de tungsteno. Si vas a trabajar en alguno de los modos Log, tu imagen se va a ver desaturada y sin contraste en el visor de la cámara, lo cual puede provocar problemas al juzgar exposición. Sin embargo, aunque la cámara no tiene forma de cargar un LUT, a diferencia del FC7, esta cuenta con una herramienta que se llama Gamma Display Assist, la cual nos permite ver la imagen normalizada en nuestra pantalla. Para activar esta función, ingresamos al menú de la cámara, nos desplazamos a la opción 4 del menú llamada Display Set, y ahí con el joystick nos desplazamos a la función llamada Gamma Display Assist. Damos clic y tenemos dos opciones, la primera On Off que nos permite activar o desactivar al asistente, y la segunda Type que nos da tres opciones, Auto que detectará en automático el tipo de perfil y gama que estamos usando y activará el asistente correspondiente, el segundo llamado Slog a Rec.709 que mostrará la imagen normalizada de Slog a Rec.709, y la tercera Slog 3 a Rec.709 que normalizará la imagen en el visor a Rec.709. Seleccionamos la opción que queremos, presionamos con el botón central y la activamos. Para más información sobre la PXW-FC5, te invitamos a visitar la página de Sony en sonypro-mediolatin.com. Muchas gracias. Adiós.